Chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Plants vs Zombies número 2 Chavos, bienvenidos sean a este nuevo video en el cual, la neta, acá al chile entre compas no tengo idea que hacer el día de hoy Yo creo que vamos a jugar en modo arena porque pues literalmente es lo más tranquilo del mundo Me pongo a jugar yo en modo arena y acabamos re-easy-pi No es cierto, voy a tener que comprarme esta madre, ya me acabo de acordar, me acabo de acordar Vamos a comprarnos esta menta y vamos a estar jugando con ella el día de hoy Por cierto, no me jodas, programa Funciona bien, chingao Se está trabando, se está trabando, dejó de trabarse, dejó de trabarse Bien, dejó de trabarse, gracias Es que amigo, el OBS últimamente le dan unas ganas tremendas de no grabar absolutamente nada Y yo la verdad no entiendo por qué falla Porque literalmente falla porque tiene ganas de fallar, bro, literal Amigo, tienes ahí una PC de la NASA para que hagas malabares con la cola si te dan ganas ¿Por qué, por qué, por qué tienes problema para grabar un simple video? En serio, yo, yo, yo me lo pregunto y sigo sin comprenderlo en su totalidad todavía Pero bueno Es que me dio la impresión de, no sé, vi algo raro ahí Entonces, vamos a comprarnos esa mentita el día de hoy Y vamos a, eh, espérate Es que estoy viendo que casi la subo de nivel, eh Y estaba viendo si había piñatas de estas y me compraba una para que me dieran 10 Y la subía de nivel y quedaba bastante fresquito Pero parece ser que no A ver, si vengo, no, estos son de 25 pesos Joder, apenas lo iba a decir y ya viene, bro Apenas lo iba a decir y ya viene Y dirás, ¿qué ibas a decir y qué? O no, sí, sí hay, sí hay, pues nada, me la compro A ver, espérate 13 gemas me da 10 Pero por 7 más me van a dar esta piñata Ay, por 7 más Aparte, mira, lo dejamos en mil extractitos Así que me quedo tranqui Ok, ¿qué viene la gripa, amigo? Apenas iba a decir que justo ya me estaba sintiendo mejor Y literalmente 3 doritos después No sé si se aprecie Este ojo ya está poniéndose rojo Ya está por empezar a chillar Y apenas iba a decir que ya me sentía bien Pero parece ser que la vida y el destino Me está diciendo Ahorita no, compañito Vale, cactus que la vamos a percibir a nivel 5 Cardote de remenejedo Bastante guapeto ¿Cuándo quedan dos días? A ver, mañana sería un... Mira, me la voy a jugar Me la voy a jugar Y me la estoy jugando de más A comprarla el lunes O ya mañana veo A ver si la compro Por cierto, paréntesis rápido El día de mañana Uf, a ver Tengo gripa Pero aún así voy a ser directo El día de mañana Espero sentirme ya bien A ver, hoy ya me sentí prácticamente todo el día Poca madre Salvo excepto ahorita que me acabo de sentar a lavar La gripa acaba de volver Pero antes de eso Yo no tenía absolutamente nada de gripa Pero tengo fe en que mañana Yo voy a estar al 10 mil por ciento Así que mañana hay directo ¿A qué hora hay directo? No tengo ni la más jodida idea Pero mañana hay directo Consiguiendo a esa nueva planta Para que estén pendientes del channel Y se pasen pues Si les apetece y todo eso Así que bueno Vamos entonces El día de hoy A probar a nivel 5 Aparte Justo el día de hoy Están potenciadas Las plantas de tijerita Así que me viene De rechupete Baby Me viene de rechupete Que esté potenciada la tijera Es porque el día de hoy Cactus está jodidamente mamado Porque lo vamos a poder subir A nivel 5 Iba a decir 12 Pero el 12 es 12 Y 12 es muy distinto A 5 No mucho Pero algo Algo sí que Sí que lo es ¿Vale? Así que Vámonos ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde está? Aquí estás 10 mil monedas Me voy a quedar Bien persinadamente En la calle Pero nada 10 mil Madre 10 mil moneditas El coste de sol es baja La dureza aumenta Y el daño Hermosa Un pinche beso en la cola Es donde yo te lo quiero dar Eh Espérate 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 ¿Cómo? 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 No Me sacan de contexto Me sacan de contexto Yo creo que Blockioli Blockioli Y su menta de Blockioli Va Menta de Blockioli Y de últimas A ver Es que el Boomerang Funciona de maravilla Aparte también está Nivel 6 Que está muy mamadísimo Así que bueno Ahora sí Let's go Y vayámonos A nuestro primer enfrentamiento No sé A ver El Boomerang Me lo traje de relleno La verdad Si te soy sincero Y te soy honesto Porque yo voy a poner Muchas de estas Y quiero que la gane Y revienten a todo A ver Esto por acá Esto por acá Esto por acá Aquí me vamos a meter Una Blockioli De hecho La Blockioli Iba a Quimerito Y me da para poner Ahí está Vámonos Papito Vámonos papito Primer enfrentamiento Y a ver Que tal Meten los guamazos Esta Estaría de perlas Bueno A ver A lo mejor Ahorita cambio esta Y me trago A Lirio Poderoso ¿Le bajamos la de esta? No No se la bajamos ¿O sí? Bueno A ver Voy a poner esto Para potenciarlo Creo que lo Ojo Ojo la vida Brother Ojo la vida Brother No GG Ostras Bueno Bueno Hasta se me laggeo Tú Hasta se me laggeo Tú Bueno Blockioli Por acá Es que amigo Es Es el boomerang Es que el boomerang ¿Qué le pasa al maldito Gira gira Cabrón? El maldito Gira gira Debería ser Jesucristo Porque si no No entiendo Cómo Carajas Madres El desgraciado Es tan maldito Roto No 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 entiendo Bueno Aquí se activa esa cosa No pasa nada Este Ya tenemos de regreso Esta Pero me voy a esperar Un segundito ¿Por qué te vas a esperar Un segundito? Porque si no me espero Un segundito Se me van a llenar De acá Las de estas Y no quiero que se me llenen De acá Las de estas No Mejor vamos a usarlo Ya de una Porque me estoy haciendo Muy wey Y necesito Que todos estos Pasen ya De preferencia A una vida Más mejorencia A una vida Que es más tranquilona Más Ya tú sabes ¿No? De compas Bueno Me da la impresión A mí De que Voy a ganar Pero Literalmente Cero merecido Me da la impresión A mí De que yo voy a terminar Ganando Pero la verdad Más por guapo Que por bueno Esos privilegios Amigo Esos privilegios Ganar por guapo Esos privilegios Los privilegios Que me están dando Aquí Deberían ser No sé A ver Activamos la metica Aquí Y Aquí Bajamos bastantes puntos Creo yo 600 700 mil puntos Esta combinación No está saliendo Muy mal Está saliendo Bastante Bastante Fatal No 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 A ver Ponemos esta cosa Aquí Dios es que esto Está saliendo muy mal Esto está saliendo Fatalísimo A ver A ver Si no fuera Porque literalmente El rival Lo está haciendo Con la cola Yo estaría Jodidísimo A ver Esperamos Nada No esperamos Nada Que esperé yo Bastante más La verdad Ponemos esta cosa Por aquí Y voy a ir quitando Esta por acá Para ir poniendo esta En este mismo instante Y Y ostras Amigo El maldito Gira Gira Cabrón El maldito Gira Gira El vueltitas Cabrón El pinche Vueltitas Cabrón No veas Lo que revienta A ver Lo que más me está Mira voy a ponerle 1.30 Esta Únicamente Para que Yo que sé Amigos Que me apetecía Poner una En azul Me apetecía Poner una En azul Y ya Y ya Fue lo que Terminé haciendo Bueno A ver Al final No salió Tan peor Salió mal Pero no tan Tan peor Porque sacamos Más de un millón De puntos Que la verdad Que yo es lo que Le pido a la vida Un milloncito De puntos Y a mi Mío Literalmente Es lo que yo Le pido a la vida Pero bueno Así es como Funciona A mi Hermoso Cactus A nivel A ver La verdad Un poquito Excepcionado Esperaba algo Más mamador Más reventador Más Uy Apa Que paso Pero No sé No sé No sé Voy a dejar por aquí El video Perdón que lo deje de vuelta Tan corto Pero es que amigo Los ojos ya me están llorando Horrible Y te lo digo Antes de ponerme a grabar Yo ya me sentía Poca madre Ya me sentía El ser más sano Que existe en el planeta Bueno no Pero si me sentía muy sano Me siento Le doy al maldito Botón De grabar Y me comienzo a sentir Como el culo Así es la vida Bueno Mañana creo que ya voy a estar Poca madre para el directo Y aunque no esté poca madre para el directo Va a haber directo Consiguiendo esa planta Puede durar más Puede durar menos Pero mañana hay directo ¿Vale? Por si uno a ustedes gusta pasarse Así que bueno Dicho eso Gracias por ver Nos vemos en un próximo video Beso en la cola Pati Mua Mua Mua